¡Holi! Hoy es el retrato de un perrito Puck cachorrito, súper bonito y acá te voy a mostrar parte del proceso. Para el fondo usé verde, amarillo y azul para hacer como un paisaje, se podría decir, verde desenfocado porque lo principal acá siempre es el perrito. Bueno, como verán el perrito es negro, así que hice una base de color negro y después le empecé a colocar celeste y un toque de este color así como violeta clarito. Para sus ojos usé un poquito de rojo óxido, siento que le da mucha vida a los ojos también este color. Le mandé un toque de baile, siempre acompañada de buena música chicos, hay que ponerle onda al trabajo. Bueno, volvamos con el ojito, también le di un toque de brillo con mucho blanco y celeste. Como verán también pinto con el dedo chicos. Acá estoy usando un poquitito de blanco para darle luz en sus orejitas y acá ya les voy a mostrar el resultado final. A mí me encantó como quedó, ¿eh? Lo que más amé hacer, y seguramente ustedes ya saben, son los ojos. Espero que les guste. ¡Bye!